Nosotros empezamos con el movimiento de seguridad del paciente con una certificación bajo los estándares mexicanos en el año 2004 y en el 2006 se obtuvo la primera certificación de Joint Commission International. Este hospital, Christus Mugersa de alta especialidad, es el hospital más antiguo del grupo Christus Mugersa y nosotros pertenecemos a un grupo de hospitales que está localizado en los corporativos, están localizados en la ciudad de Dallas, Texas y es Christus Health, con la cultura de seguridad y calidad hacia el trato al paciente. Y llevamos mediciones estrictas de cómo vamos poco a poco evolucionando. Pero nos interesa mucho seguir evolucionando en todos estos protocolos y seguir dentro de esta evolución cada vez mejorándolos de mayor medida y cada vez encontrando y estando al día en todos estos procesos y en todos estos protocolos de calidad y seguridad del paciente. Déjenme comentar también que dentro de nuestras juntas de los consejos de accionistas tenemos un espacio dirigido exclusivamente a poner dentro de las juntas y al informar dentro de las juntas todos nuestros indicadores de seguridad y calidad hacia el paciente. Los mismos consejos de administración, los mismos consejeros están al pendiente y nosotros rendimos cuentas al respecto de cómo es nuestra actuación respecto a la calidad y a la seguridad del paciente.